Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo cambiar el estilo de fuente a cursiva en un texto de Word, hazlo fácil. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que que a ti descubre cómo hacerlo. Sabemos que Word es uno de los programas más utilizados a nivel de oficina y de estudio, este pertenece a Microsoft y te permite realizar una gran variedad de documentos por medio de él, en estos documentos podemos cambiar todo el estilo desde la fuente hasta los márgenes entre otros. Una de las fuentes más conocidas es la fuente cursiva, esta es utilizada en escritos más elegantes y académicos, la letra cursiva es aquella que se inclina un poco hacia la derecha y colocarla en tu texto de Word es algo muy sencillo y aquí te enseñaremos varias formas de colocarla, lo principal es tener el programa de Word en tu ordenador, hecho esto debes abrir el programa con el documento el cual quieres alterar, luego de esto debes seleccionar con ayuda del mouse todo el texto, lo siguiente es ir a la sección de inicios en la parte superior y en la sección de fuente vas a seleccionar el icono que posee una letra K, este solo debes presionarlo y de forma instantánea toda la letra cambiará a cursiva, otra forma de hacer esto es mediante un atajo, para esto igualmente debes seleccionar todo el contenido del documento y presiona las teclas control más K, de esta forma se colocará en cursiva automáticamente también puedes colocar la letra cursiva antes de iniciar el documento para que este sea como un estilo predeterminado, para esto debes abrir tu documento en blanco, luego en la parte de inicio vas a ir al área de estilos, en el primero de esto vas a marcar clic derecho, en la ventana que se abre vas a marcar la opción de modificar, así verás otras nuevas opciones, aquí debes buscar el apartado de formato y harás clic en la letra K, de esta forma cuando empieces a escribir tu documento toda la letra será cursiva, solo te resta aceptar y empezar a escribir si quieres deshacer esta función cursiva de tu documento, esto también es bastante sencillo para esto solo debes sombrear todo el texto y te vas al apartado de inicio, luego dirígete al área de fuente y aquí verás una letra A que posee un borrador, debes presionarlo y de esta forma se borra todo el formato de las palabras y así de manera sencilla puedes cambiar tu letra a cursiva o quitar este formato cuando quieras y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego